¿Queréis pelea? Por mí, perfecto. ¡No tienes nada que hacer! ¿Qué vas a hacer, murciélago? ¡Voy a matar, monstruo! ¡Esto te va a doler, friki! ¡Vas a morir aquí! ¡Vas a morir aquí, Batman! ¡Vas a morir! ¡No me obligues a hacerte daño! ¡Ires miedo, Batman! ¡Vamos! Te voy a matar Esto va a estar chupado, Batman Esto va a estar chupado, murciélago ¿Qué vas a hacer, Batman? Esto va a doler, murciélago Vas a morir esta noche, Batman Arkham City va a arder Esquiva esto Esto va a estar chupado, Batman Esto va a doler, Batman ¡Vas a morir esta noche! Arkham City será el último que va a saber ¿Sólo vosotros? ¡Qué pena! ¡Vas a morir esta noche, murciélago! ¡Ey, Batman! ¡Muy bien! Ni tu mami te reconocerá cuando haya acabado Esto va a estar chupado, friki Esto va a doler, friki ¡Cuidado! Esto no va a ser bonito Vas a morir, murciélago Vas a morir, friki Te voy a descuarticar Esto no durará mucho Esto no durará mucho ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.